No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Puso saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el morro No vivimos de lo que dirán si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará No te lo aseguro No esconderon solo por amor Y se quedó nuestro es inmoral Que su cosa no es nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Por Dios ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Mirá! ¡Saluda a Ian! ¡Saludan todos! ¡Mirá! ¡Mirá!